Señor, porque tú estás aquí Señor, gracias Señor, en el poderoso nombre de Jesús, amén, amén. Saluden a alguien que no vino con ustedes, dense la mano. Y pueden tomar su asiento. Muchas gracias. Bueno, esta noche, los jóvenes como que ya me escucharon el domingo pasado, pero me quedé a medias. Entonces, voy a volver a empezar la clase con los adultos en español, chicos. Me quedé a medias con los jóvenes, así que voy a tratar de empezar. No sé si alcance a terminar, pero después los jóvenes van primero, ok. Dios les bendiga. Gracias por estar aquí, porque creo que es importante que estemos aquí. Es importante, la palabra de Dios dice que no dejemos de reunirnos, como muchos tienen por costumbre. Pero esta noche quiero tocar una charla que tuve con los jóvenes, una enseñanza que a mí me ayudó bastante. Hace unas semanas y lo compartía con ellos, me ayudó bastante porque yo creo que a todos nos llega ese momento donde ya no queremos ir a la iglesia y nos sentimos desanimados. Entonces, estudiando la palabra de Dios, desahogándome con el Señor, eso fue algo que a mí me ayudó mucho. Entonces, esta noche quiero tocar el mensaje que se dice, luchando contra el desánimo. Y le pido a Dios que me ayude a explicarme bien. Le ponía a los muchachos unos ejemplos, les puse unos ejemplos. Unos me contestaron bien bonito y unos así como que me quedé así. Y los traje, chicos, miren. Bueno. Primero les puse el ejemplo de Thomas Edison y les dije, a ver, ¿quién es Thomas Edison? Y unos así como que sabían, otros como que no sabían. Entonces, le pregunto a los adultos, ¿a quién es Thomas Edison? Jóvenes, no se vale ayudar. Jóvenes, no se vale ayudar. Tú eres joven. Jóvenes, sí. Entonces, les ponía el ejemplo de Thomas Edison y les decía, ese hombre inventó el foco, la luz, el foco. Pero falló miles de veces inventando el foco. Entonces, obvio me puse a estudiar su vida y creo que tenía una esposa, así como muchas de nosotros, como así como, ¿por qué trabajas tanto? Estás hasta la noche. Y en esa noche llega Thomas Edison a su casa y la esposa, obvio, está enojada porque él se la pasa trabajando. Y le dice, ¿qué no estás cansado? Llevas miles de veces intentando hacer ese foco y no te sale. Ya date por vencido. Bueno, Thomas Edison contestó, no. Al contrario, ya descubrí mil formas de cómo no hacer un foco. Entonces, la manera de que lo tomamos de, podemos desanimarnos de muchas maneras, pero más bien tenemos que enseñarnos a cómo no darnos por vencidos. También, ¿puedo leer unos? Si me permiten, jóvenes. Bueno, aunque no quieran, voy a leer unos. Les dije a los jóvenes, a ver, ok, los tenía todos sentados. La mayoría de ellos ya saben, o estoy a dieta, ¿verdad? Sí, sí. A ver, si ustedes me pudieran dar una palabra de aliento, ¿qué me dirían? Unos así como que se soltaron riendo, así como, ay, Miss Laura nos va a preguntar. Sí, les pregunté. A ver, díganme, denme una palabra de ánimos. Y unos me contestaron bien bonitos y otros, mejor no los leo. No, no se crean. La mayoría me contestó muy bonito. Uno que me impresionó bastante y de un joven, porque, o sea, obvio no estábamos usando la Biblia en ese momento, fue un ejemplo. Y uno que me impresionó bastante fue un joven, y obvio no puso el nombre, porque les dije, no quiero saber el nombre, por si me lastiman, no me digan quién fue, ok. Pero un joven me dijo, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová, Dios, estará contigo donde quiera que vayas. Eso me lo escribió uno de esos jóvenes. No supe quién había sido, pero dije, wow, eso me impresionó bastante, porque ni estábamos estudiando la Biblia. Fue un ejemplo así bien bonito. Unos me escribieron en inglés y me pusieron, Miss Laura, you are already beautiful. Imagine when you complete your diet. So, son jóvenes así, ay, me sentí así como, la mayoría fueron muy bonitos, este, nada más uno como que no le entendí, pero me mencionó el equipo de Chelsea, eso no le entendí, uno me mandó decir, Miss Laura, I'll work out with you, you got this, change your mindset. So, fue un tipo experimento en los jóvenes para ver qué me contestaban ellos. Dije, a ver, si yo me examino en la dieta, ya no, ¿saben qué? Les dije, se me antojan los taquitos y las carnes asadas con tortillas y, bueno, no les quiero dar hambre, ¿verdad? Pero, le dije a los jóvenes, es duro, estar en una dieta es, you know, cheesecake y dejar todo lo que a ti te gusta para echarle ganas a tu objetivo. Entonces, una vez, no los voy a leer todos, chicos, ya querían que los leyera todos, ¿eh? Uno me dijo, it might be really hard right now, but at the end, it will be all worth it. So, fueron consejos muy bonitos y les dije que los iba a poner en un marco y los voy a estar leyendo para estarlos repitiendo cada vez que me desanime. Ah, este me dijo, ¿ok? Con mi dieta, digo, con mi dieta. Bueno, entonces estudié y ahorita vamos a estudiar un poquito más. Hay momentos donde todos nos sentimos con esa, yo creo que con ese desánimo, a todos nos llega, a todos. Y hay hombres, que les voy a enseñar ahorita en un momentito, en la Biblia, grandes hombres, David, que sufrieron tanto desánimo, Elías, y les llegó ese momento de desánimo donde preferían morir, ya mejor. Y estamos hablando de grandes hombres de la Biblia y sufrieron este desánimo. Entonces, lo que yo les decía a los jóvenes, a ver, ¿qué es el desánimo? ¿Qué es el sentirse, you know, cómo se dice, desalientado, desanimado, ya no quiero ir, voy a fuerzas? A todos nos llega ese momento. Entonces, les digo a los jóvenes, para poder entender que a todos nos llega ese momento, tenemos que empezar a estudiar la Biblia, de por qué se siente uno así a veces. Es normal, a todos nos llega ese momento. Pero, les decía yo a ellos, lo peligroso es mantenerte en ese desánimo, porque ahí es cuando llega el enemigo y puede arrasar contigo así. Entonces, vamos a estudiar un poquito. El significado del desánimo o la frustración es desaliento, falta de ilusión o ánimo. Estar sin espíritu, fracaso, una esperanza en un deseo. Entonces, todas las personas sabemos que llegamos a ese momento. El desánimo es algo que todos los hijos de Dios experimentan en sus vidas tarde o temprano. Así que no nos salvamos lo que son ancianos, predicadores, maestros, padres, hijos, a todos nos llega. Vamos a ir a estudiar a Primera de Reyes 19. Primera de Reyes 19. Fíjate si me puedes poner la TLA. En el versículo 1. Bueno, esto es cuando Elías escapa de Jezabel. Ya todos sabemos que por todo lo que hizo contra los falsos profetas de Baal. Pero vamos a leer. Ponme el versículo 2, Silvia. Ok. Esta es Jezabel diciendo o mandando un mensaje a Elías. Te voy a matar. Bueno, entonces Jezabel mandó un mensaje a decirle a Elías. Te voy a matar como tú hiciste con los profetas de Baal. Si mañana a esta hora no estás muerto, que los dioses me maten a mí. Cuando Elías supo esto, se asustó tanto que huyó a Berseba en el territorio de Judá, dejó a su ayudante en Getreel y anduvo por un día en el desierto. Después se sentó debajo de un arbusto y estaba tan triste que quería morir. Le decía a Dios, Dios, ya no aguanto más. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. A Elías le llegó el desánimo. Y si nos recordamos un poquito la historia de Elías y todo lo que hizo él, le decía yo a los chicos, ahora imagínense, estamos hablando de grandes hombres de Dios. Entonces, obvio nosotros también somos grandes en los ojos de Dios, pero estamos hablando de gente que hizo milagros, que Dios le hizo milagros. Los vio con sus ojos. Entonces, a este hombre le llegó un desánimo. Llévame a Salmo 42, versículo 5. Aquí es David y les voy a enseñar nada más unos ejemplos de unos pocos, unos cuantos que hallé. Hay muchos, pero no tengo el tiempo para todos. Cuando me acuerdo de esto, ok, esto es David, le mando a Dios. Cuando me acuerdo de esto, me invade el sufrimiento. Recuerdo cuando iba camino hacia tu templo, guiando multitudes. Recuerdo las grandes fiestas y los gritos de alegría cuando tu pueblo te alababa. Pero no hay razón para que me inquiete. Aquí a David está como dándose consuelo él mismo, hablando con Dios. Ahora, todos sabemos que la oración es hablar con Dios. Y lo compartí a yo a los jóvenes, creo que no llegué a ese punto, pero le compartí a yo a los jóvenes que no hay manera más rápida de salir de un desaliento o de un desánimo, más que hablar con Dios. Porque Dios fue humano y Dios, ahorita les voy a enseñar donde Jesús también tuvo un momento de debilidad. Es perfectamente normal, pero no hay una manera más rápida, pienso yo, que hablar con Dios y decirle lo que sientes y decirle tu frustración y decirle tu sufrimiento. Él nos va a entender perfectamente, no nos va a juzgar. Él nos va a entender perfectamente, pero al momento de no hablar con Dios y aislarnos, y es lo primero que empezamos a pensar y les digo, a mí me pasó y yo creo que muchos de nosotros hemos pasado por lo mismo, nos empezamos a aislar, nos empezamos a retirar de la iglesia, ya no quiero ir, hasta a veces me sobraban maestros en el Ministerio Infantil, voy a ayudar con niños, no, váyase a la predicación, mejor le ayudo. Entonces hay momentos donde ese mismo desánimo empieza a sentirse en nosotros de tal manera que pensamos que nomás a nosotros nos pasa, nos empezamos a aislar en vez de pedir ayuda, en vez de pedir consejo o hablar con Dios. Entonces, aquí está David, con desánimo, y en el, en el, en el, ok, ahí sigo. No hay razón para que me inquiete, no hay razón para que me preocupe, pondré mi confianza en Dios, mi Salvador, solo a Él alabaré. Ok, en el, llévame al 43.5, otra vez aquí dice lo mismo, no hay razón para que me inquiete, no hay razón para que me preocupe, si se dan cuenta David, ora y ora y habla con Dios, y habla con Dios para salir de eso que él siente. Ok, vamos a ver, Mateo, Mateo 11.2, voy a, voy a tener muchas citas, Silvia, perdóname. Ok, ahora fíjense aquí, Juan el Bautista, Juan el Bautista, bueno, antes de ese Silvia, llévame a Juan 1.29, voy a regresar a ese. Juan el Bautista sabía ya quién era Jesús, él ya sabía. En Juan 1.29, ya Juan está diciendo, al día siguiente Juan vio que Jesús se acercaba, entonces le dijo a toda la gente, aquí viene el Cordero de Dios que quita el pecado de la gente del mundo, por medio de él, Dios les perdonará a ustedes todos sus pecados. Ok, aquí ya sabemos que él ya sabía quién era, ahora devuélveme a Mateo, sí Mateo. Ok, ahora Juan está en la cárcel. Juan el Bautista que estaba en la cárcel oyó hablar de todo lo que Jesús hacía y envió a algunos de sus propios discípulos para que preguntaran a Jesús. Ahora es una pregunta sarcástica, si se dan cuenta lo que Juan preguntó aquí, ¿eres tú el Mesías que Dios prometió enviarnos o debemos esperar a otro? Aquí ya está Juan desanimado diciendo, estoy en la cárcel, ¿eres tú de veras el Mesías? Si me llevas a la nueva versión NTV, fíjense cómo vuelve, en esta traducción me gusta más, ¿eres tú el Mesías a quien hemos esperado o debemos seguir buscando a otro? Ahí ya Juan ya como que está renegando de, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Estoy en la cárcel. Ok, aquí vemos donde Juan ya está desanimado. Ahora, nos vamos a preguntar, ok, ¿qué causa el desánimo? El desánimo lo pueden causar muchas cosas, muchas cosas. Ejemplo, un divorcio, la muerte de un ser querido, la pérdida de un trabajo, que tus hijos no te hagan caso, se vayan, el desánimo puede causarlo muchas cosas. Nadie está exento del desánimo, todos lo vamos a pasar, todos lo pasaron. Ok, pero ahora, el quedarnos en que, ah, ya perdí el trabajo y seguimos lamentándonos, ya, ya no, es que no haya trabajo, ya es que, te va a seguir atacando ese desánimo más y más y más, y al último vas a decir, ya sabes que ya mejor ni a la iglesia quiero ir porque, o sea, Dios, Dios qué, ni me ayuda, entonces llegamos, nuestra mente es un arma muy poderosa que tenemos que saber manejarla y cuando Satan nos está atacando con esos dardos del desánimo, tenemos que saberlos, identificarlo luego, a ver, a ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué me estoy desanimando? Entonces, tenemos que empezar a ver, ok, vamos a ir a Santiago. 5 Y llévame al verso 14 Las enfermedades, me enfermé, no me siento bien, lo digo por mi persona, no estoy, no estoy atacando a nadie, no me vean así medio feo, a mí me ha pasado, y Andrea es testigo, si a mí me agarra un dolor de cabeza, una migraña, o, ¿qué es lo primero que digo? Ay, no quiero ir a la iglesia. Es lo primero que digo, ¿verdad Andrea? Ay, no me siento bien, no voy a la iglesia. Entonces, al momento de sentirme enferma, también causa desánimo. El no ir a la iglesia, me va a afectar más que ir a que oren por mí. Si yo vengo a la iglesia y digo, ¿sabes qué? Bueno, Marí, pongan mano en mi cabeza, yo tengo feo. A veces necesitamos que los ancianos, que los miembros de la iglesia oren por nosotros, que nos den ese ánimo. En Santiago 5.14 dice, si alguno está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él, y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo, y el Señor hará que se recupere, y si ha cometido pecado será perdonado. Ok, ahora, hay enfermos que obvio no pueden venir, entiendo, están en el hospital, no se pueden levantar. Yo entiendo, y ahí es cuando, you know, nos toca a nosotros ir, y como miembros de una iglesia, ir a orar por el enfermo. Pero habemos muchos de nosotros, y lo digo por mí, porque a mí me ha pasado seguido, que ya con un dolor de cabeza y un simple resfrío, ya no quiero venir a la iglesia. Entonces, el diablo vino a matar, a hurtar y a destruir, él sabe, él sabe por dónde darnos. Entonces, ¿qué nos dice? Ay, quédate en la casa. Y a veces usa hasta nuestros maridos, hasta nuestros hijos. Ay, no vayas, mom, no vayas, te sientes mal, stay home. No lo digo por mis hijos, ¿verdad? Pero nuestros maridos, nuestras esposas, quédate en la casa, quédate a descansar. De todas maneras, todos los domingos vas a la iglesia, ¿a qué vas otro domingo? Entonces, el diablo sabe, ah, esta le doy por aquí, y ahí se queda. No, me levanto y vámonos. Aunque venga un poco así, medio aturdida, y no quiera que me hagan ruido ni nada, pero, en serio, a mí me ha pasado que llegando a la iglesia, Andrea, you're my witness, ¿eh? Llegando a la iglesia, hasta se me olvida el dolor de cabeza. Hermana Laura, ¿y ya? ¿Cuando menos pienso? Ya. Entonces, a veces tenemos que tener cuidado cuando, especialmente cuando nos sentimos así como que no queremos ir, estamos enfermos, estamos cansados, tenemos sueño. ¿A quién no se le antoja estar en la casa descansando, viendo la tele, especialmente ahorita con este calor, con un aire acondicionado en la casa, comiendo ice cream, todo eso, a todos se nos antoja llegando del trabajo. Ok. Salmo 37, 25. Otra de las cosas que nos desanima constantemente es la necesidad. Ok. La necesidad de cosas materiales, pues yo no tengo esto, a mí no me funciona, yo doy mis diezmos y no pasa nada. En vez de empezar a dejar que el desánimo ataque con esos pensamientos de que por qué yo no prospero, tenemos que enseñarnos a confiar en Dios o que estamos a lo mejor en un lado de nuestras vidas, estamos mal que algo no nos está funcionando en otro lado. Entonces, una de las cosas también que aprendimos y aprendimos juntos, y lo digo por mis hijos, aprendimos juntos es, y no tengo un hijo que por más que le digo, Pablo, vamos, Pablo, no, no, no. Ok. Así lo dejamos. Y no se compra un carro nuevo, lo anda presumiendo, a las, ¿qué, tres semanas? Se le descompone el carro nuevo. A la otra semana, y luego se quedó sin cheque, porque compró todas las partes, y luego compró otras partes nuevas, porque esas no eran, le costaron mil trescientos, esas no eran, compró otras, bueno, el caso es que fue un caos. A la semana, él trabaja con vidrios pesados, a la semana le cae un vidrio en la mano, así desde arriba, y el doctor le dijo, Tienes mucha suerte, ahora yo sé que no es suerte, porque a mí cuando me mandó esa foto, y lo vi, dije, bendito Dios. No es suerte, yo supe, ¿qué fue? Fue Dios poniendo su mano y jalando orejitas. Ok. Le cae el vidrio en la mano, y le cae así un pedazo grande derecho al vidrio, aquí en la mano, hasta acá, le sale, y me dice, I cut myself, mom. No te cortaste tú sola, papacito, alguien te está jalando las orejas, pero no haces caso. Entonces, él aprendió, y en ese momento me dice, mamá, ¿puedes orar por mí? Ya voy a dar mis diezmos. Ajá. Sí. Entonces, en ese momento él aprendió, que Dios, con Dios no se juega. O sea, tenemos que seguir las cosas en orden, para que Dios nos bendiga. Y ahí viene el desaliento, ahí viene, ay, es que ¿por qué me está pasando esto? Yo soy cristiano. Bueno, vamos a leer 37.25. Joven fui, y he envejecido, y no he visto justo, destamparado, ni su descendencia, que bendigue pan. Es una promesa. Es algo que tenemos que tomar en consideración, cuando estamos diciendo, es que yo no prospero. Vamos a confiar en la palabra de Dios. Analicemos nuestras vidas. Ok. Todavía no voy a leer esa parte. Vamos a... Mateo. Y vamos a leer el... ¿Sabes qué, Silvia? Mejor no, porque ese es más adelante. Es que como andaba trabajando, como de todo así en las hojas. Vamos a... Deuteronomio 6, versículo 13. El desánimo del servicio. Aquí viene otra área donde... Es un poquito difícil, y me pasa seguido en los restaurantes. Nos pasa seguido, y yo creo que también nos pasa en iglesia seguido. El servicio que tú ofreces, especialmente cuando estamos hablando de una iglesia, no se lo ofrecemos a los hombres. El servicio que tú ofreces, sirviendo a los demás, es para Dios. Y aquí es donde entra el desánimo de no servir. A mí me entra a veces con mi jefe todos los días, así como, oh, man, ya me está llamando. Entonces, nos entra es de como, no me llames, no me llames, no me llames, y entra la llamada, y no me dan ganas de contestar, pero bueno. En toda empresa, en iglesia, y en donde nosotros, Dios nos puso a servir, tenemos que servir como si fuera para Dios. Y se nos olvida. Se nos olvida, porque ahí viene el desánimo de servir a medias, o no servir. En Deuteronomio 6.13, tenemos que ver esto. A Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. En otra versión, déjame ver si hay yo la otra versión. Ponme la, ¿cuál es esa? Ponme la tele, por lo tanto, adoren a Dios, y obedezcanos solo a Él. Si tienen que hacer algún juramento, juren en el nombre de Dios. No, y no, y ahorita vamos a hacer otra cita. Necesitamos entender que, cuando servimos, no servimos a un hombre. Cuando nos separan las maestras a dar clases a los niños, o separan, a veces tenido jóvenes aquí, a darle clases a los mismos jóvenes, no se paran a servir o agradarlos a ellos. Tenemos que entender que servimos a un Dios vivo, a un Dios que todo lo ve, que todo lo sabe. Y tenemos que servirlo de corazón. Sabemos que hay muchas veces que eso nos causa un desánimo y ya no queremos servir porque hay esto, lo otro, o es que no me hacen caso, ni siquiera me dan las gracias, no me dan thank you. Y ahorita vamos a ver esto un poquito más, pero tenemos que entender, llévame a Hebreos 10. Y por mí el versículo 25. 25. Ok. Ya no voy a ir a la iglesia, ya no me siento bien. No dejemos de reunirnos como hacen algunos, al contrario, animémonos cada vez más a seguir confiando en Dios y más aún cuando ya vemos que se acerca el día que el Señor juzgará a todo el mundo. Ok. Llévame a números 21. y luego me vas a llevar a 21.4 y luego Salmo 73. Sabes que esa cita no la tengo, 21.4, no, esa cita no es. Llévame a Salmo 73.3. Esa todavía no va. Me salté como tres hojas. Ok. En el 73.3 y aquí es donde voy a no quiero sonar como que los estoy regañando o no, pero cuando yo explicaba a los jóvenes llegué a la mitad, pero en unas cosas a veces a ellos no se les puede explicar como quisieras explicarme o tal vez todavía no lo descifro bien para podérselos dar a su nivel de ellos, pero espero que Dios me ayude para poder explicar esto. Ok. No quiero ofender a nadie y no quiero regañar a nadie. Ok. En el Salmo 73.3 pues me llené de envidia al ver cómo progresan los orgullosos y los malvados. ahora cuando explicaba este mensaje a los jóvenes tenemos que empezar a reconocer síntomas, 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 ¿cómo se dice? Síntomas de que nos está entrando el desánimo. Una de las cosas que tenemos que ver es algo que me dicen muchas veces mis hijos, mis propios hijos lo dicen a veces, mom, porque él tiene casas y carros y todo y nosotros que somos cristianos no. Ok. Ese desánimo empieza a entrar a los jóvenes desde una pequeña edad, así chiquititos. empieza y empieza y crecen y empiezan a crecer con esa mentalidad de que para qué voy a la iglesia si en el mundo está todo esto y tenemos que tener cuidado y eso es más para los jóvenes porque sí el mundo te va a ofrecer cosas muy bonitas y carros y casas famas lujos pero ¿saben qué? Dios se las va a ofrecer también pero Dios también les garantiza vida eterna y es la diferencia esa es la diferencia para todos los jóvenes para todos nosotros ok. Si nos vamos a perdóname Silvia ahora traigo notas así como por todos lados Marco Marcos ya se me puse a decir Marco Marco 14 32 y en esta me vas a llevar en la nueva versión internacional si la tienes ok ahora vamos a ver como Jesús también sintió desánimo entonces no nos pasa nada más a nosotros les pasó a grandes hombres de la Biblia y le pasó a Jesús ok fueron a un lugar llamado Getsemaní y Jesús les dijo a sus discípulos siéntense aquí mientras lloro se llevó a Pedro a Jacob y a Juan y comenzó a sentir temor y tristeza es tal la angustia que me invade que me siento morir les dijo quédense aquí y vigilen así nos sentimos todos a veces ok aquí van los puntos donde empezamos y les dije a los jóvenes aquí es donde me quedé con ellos punto número uno el desánimo se empieza a notar rápidamente en como te expresas de ti ejemplo ay yo pongo los pongo todo el equipo lo guardo guardo las cámaras guardo los cables y nadie me dice gracias ok ay yo sirvo con los niños todos los domingos cubro las maestras que faltan bla 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 y nadie me lo agradece ese es uno de los eso es un desánimo eso ya son desánimos ok ay yo traigo comida cada martes convivimos yo soy la que pongo todo y nadie me dice nada ahí ya está entrando el desánimo identificalo rápido lo que tú haces no lo haces para los hombres lo haces lo haces para Dios Dios te dará la recompensa ok no necesitas las gracias de la congregación entera lo único que necesitas es saber que lo que haces lo haces para Dios punto número dos te comparas constantemente con alguien constantemente constantemente te comparas you know usaban los jóvenes de ejemplo pero ejemplo les decía ay por qué él trae mejor zapatos que yo por qué ella trae un vestido nuevo y yo no por qué él trae mejor carro y yo no la constante comparación con algo también es un síntoma de un desánimo empieza a reconocer esos síntomas empieza a decir bueno bueno qué me pasa por qué quiero que me digan gracias por qué me comparo si a mí Dios me hizo perfecta como estoy Dios me dio lo que tengo por qué me comparo ok la motivación o el decir punto número tres yo no puedo hacer nada para agradar a Dios Dios está enojado conmigo hice tantas cosas malas que yo creo que Dios ya no quiere hablar conmigo platicaba con una joven y una joven me expresaba hermana Laura así me sentía yo yo sentía que si yo hablaba con Dios Dios ya no me iba a escuchar pues le dije sabes que mija yo creo que no eres la única joven porque ella decía maybe it's my age o es mi edad le digo no nuestra edad a todos nos pasa que sentimos que gracias a Dios que se nos predica constantemente que Dios nos perdona constantemente pero hay hay niños hay jóvenes que ellos sienten que hacen cosas tan malas que ya Dios no los escucha y ahí es donde entra el desánimo especialmente con nuestros jóvenes de decir you know cuando dicen God doesn't love me Dios no me ama a mí si te ama y bastante dio a su hijo por ti no entiendes eso dio a su hijo para que muriera por ti ahora yo les decía a los muchachos imagínense cómo se sintió Jesús Jesús es Dios al saber que iba a morir por todos nosotros por todos nuestros pecados aún siendo el perfecto él nunca pecó y sentir la carga del pecado que nosotros teníamos en su espalda y tener que morir por nosotros les decía yo a los chicos ahora yo amo a mis hijos y daría la vida por ellos en eso quedamos de acuerdo los amo y todos daríamos la vida por nuestros hijos ¿cierto? ahora si tal vez defenderíamos a un niño allá un fulanito que viéramos en la calle a lo mejor lo defendemos pero yo creo que no daríamos la vida por alguien desconocido pero él dio la vida por nosotros llevando nuestro pecado sobre él obvio Jesús se sentía triste ya sabía lo que le iba a pasar y por quién le iba a pasar imagínense el dolor que sintió Jesús al saber que iba a morir imagínense el dolor que él sintió a decir en un futuro me va a servir Silvia y Silvia tengo que morir por ella por Dios sabía lo que íbamos a hacer Dios ya sabía todo lo que llevaba encima ahora les digo a los jóvenes ahora imagínense esa tristeza de Jesús de sentir que llevaba tanto pecado sobre él aún siendo él inocente ahora ustedes me dicen si Jesús no tenía razón de querer morir él siendo Dios siendo perfecto ahora díganme ustedes y la pregunta que le hice a los jóvenes díganme ustedes si ustedes tienen algún motivo más fuerte que el que tuvo Jesús por sentirse desanimados y me decían que no no tenían no hay un motivo más fuerte que el que Jesús tuvo para sentirse de esta manera así que si Jesús nos pone el ejemplo de que él tuvo la valentía de llevar su cruz porque nosotros nos desanimamos con una enfermedad porque el fulano en un carro más bonito que el mío porque no me dicen gracias o sea vean las pequeñeces por las que a veces nos desanimamos cuando Jesús fue Dios y nos llevó el pecado más grande de nosotros a la cruz y lo crucificaron el sentirse decepcionado por alguien o por un amigo y eso no lo alcancé a cubrir con los jóvenes el sentirse decepcionado de alguien es algo muy peligroso ok cuando nosotros ponemos la confianza en alguien que no es Dios siempre siempre vamos a sufrir cuando ponemos la confianza en alguien que no es Dios esa persona es humana tarde o temprano esa persona humana nos va a decepcionar y como nuestra confianza estaba en esa persona ejemplo my best friend Megan is my best friend I grew up with her and she's never gonna lie to me nunca me va a mentir Megan es mi mejor amiga un día va a llegar y no a propósito Megan no lo va a hacer a propósito conmigo un día me vas a herir me vas a lastimar porque eres humana porque somos humanos y nos lastimamos no a propósito pero es nuestra naturaleza así somos entonces si yo tengo toda mi confianza en Megan que Megan nunca va a decir no vas a decir los secretos míos Megan nunca va a decir un secreto mío un día va a llegar Megan y luego va a empezar a decir mis secretos y me vas a decir Megan yo pensé que eras mi amiga y ahí viene la disilusión de haber confiado en una persona nuestra confianza nunca debe de estar en una persona si claro yo digo si Megan es mi amiga de confianza pero tengan cuidado de tenerla a una amiga a este nivel porque un día se les va a caer Megan a este nivel y no estoy diciendo Megan I'm just using an example entonces esa persona va a llegar el momento que nos va a decepcionar por eso siempre nuestra mirada debe estar en Jesús en Dios porque es la única persona o el único que nunca 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 no importa lo que tú hagas te va a decepcionar él nunca te va a decepcionar porque tú le puedes decir yo me puedo pelear con Megan me puedo pelear y Megan un día me va a cerrar la puerta en la cara no te quiero ver Miss Laura vete de mi casa pero Jesús no hace eso tú a Jesús le haces y le haces y le haces daño y él nunca te cierra la puerta allí está siempre él entonces esa persona nunca te va a fallar Jesús nunca nos va a fallar ok ahora vamos a Lucas 22 32 llévame al 21 primero llego al 31 perdón ok ahora Jesús siempre va a usar a otra persona que te anime la palabra la palabra de él que te anime pero más que nada el hablar con él te va a restablecer el tener una constante relación yo otra vez yo pienso que que me uso mucho de ejemplo porque a mí me ha pasado muchas veces eso no no muchas veces así que que bárbara pero si me ha pasado donde hasta ni orar quiero o sea I don't feel like it así digo I don't feel like praying yo creo que nos pasa yo creo que yo no creo que no me hagan sentir que soy la única no más a mí me pasa yo creo que a todos nos pasa que a veces no queremos ni orar pero el romper es esa comunicación con Dios de hablar con él todos los días nos va a llevar a una depresión más fuerte es como es como si nosotros nos peleamos yo me peleó con mi marido y no hablamos y así hay matrimonio así fui mi matrimonio me peleé con él ahora y no hablo con el mañana ni pasado ni el otro día entonces va a llegar el diablo y va a decir ay tu marido ya no te quiere ni tú lo quieres ¿por qué no se dejan? mira cómo están viviendo pum llega el divorcio por no haber tenido una comunicación abierta con él de decir mira me lastimaste por esto o me siento lastimada por esto que me pasó igual él te dice mira es que tú me hiciste esto tú me insultaste si hay una comunicación abierta es más probable que se restablezca esa relación a que dejes pasar días semanas e incluso porque habemos varios que bueno ya no gracias a Dios Dios me cambió pero vemos varios que dejamos días de hablar con nuestra pareja y se rompe más esa relación igual nos pasa con Dios el momento de no hablar con Dios tú vas rompiendo y te vas alejando más y más y más de Dios cuando no hablas con él no tiene que ser así como hay una oración así que de lágrimas no 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 siéntate en un rincón vacío yo a veces me encerraba en mi closet en mi closet de ahí del cuarto y le decía a los chicos no entren no entren por favor no me molesten y cerraba y me iba y me encerraba en el closet y me soltaba llorando es que es que no me entiendes decía yo yo le decía a Dios es que no me entiendes entonces al momento de decir yo mi frustración con Dios David lo dijo muchas veces usemos a él de ejemplo él dijo muchas veces que te olvidaste de mí o sea David lo dijo muchas veces entonces la relación la oración la comunicación que tenemos que tener con Dios es muy importante para poder salir de eso entonces yo me cerraba en el closet cerraba la puerta y le decía a los chicos no me vayan a tocar no me van a molestar o decían my mom's mad ya se enojó mi mamá no estaba no estaba como se dice desalentada ok so iba y me encerraba al closet y renegaba y decía es que no me entiendes Dios es que y ya empezaba a llorar y a llorar y de repente en cuanto menos te descuenta empiezas a hablar en lenguas y empiezas a establecer esa relación que se rompe pero no dejes que pasen días sin hablar con Dios momento momento que tú dejas de hablar con Dios uno dos más tres días te vas alejando más de él y vas rompiendo más esa relación eso es algo que a mí me ayudó bastante y que pienso que incluso a veces que está ocupada la casa con todos los chiquillos y luego llevan a las sobrinas y está el marido y no puedo orar me voy a orar el carro allá solas escondidas a llorar pero no debemos dejar nunca que se rompa esa relación en el Lucas 22 31 ahora aquí es algo que tenemos que tener en conciencia Simón Simón mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo pero yo he orado por ti para que no falle tu fe y tú cuando te hayas vuelto a mí fortalece a tus hermanos fortalezcámonos entre nosotros ya todos sabemos que pasamos por lo mismo entonces si yo veo si yo veo la hermana Florencia que está pasando por en vez de querer digas ay Florencia si siento tu pena de veras no Florencia vamos a salir de esto vamos a orar y vamos a salir de esto hay que fortalecernos entre nosotros mismos como hermanos que somos porque a veces y les digo a veces necesito el apoyo de ustedes necesito el consuelo de Mario o de Maris mi marido no es cristiano mi mamá casi nunca la veo con quien me consuelo a veces a veces tengo que desahogarme a veces Carlita la pobre o Yuri Yuri me dice no, no, no sacudase sacudase entonces ok ya me sacudo pero si si no tengo el apoyo de ustedes con quien me apoyo quien me ayuda a salir de eso pero tenemos que tener cuidado a quien pedir la ayuda porque hay unas personas que te dicen ay pobrecita ay si te entiendo no, no, no no necesitas esas personas tú necesitas unas personas que te digan vamos a salir de esto adelante vamos a orar y pronto se va a solucionar esto y vamos a orar juntas y si quieres voy por ti vamos a un café lo que sea pero vamos a salir de esto como hermanos debemos de darnos apoyo Mateo 24 13 ok voy a leer desde el 12 habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo Marcos 4 17 ponme el 16 también otros y esto están hablando de cuando Dios sema la semilla pero voy a leer desde el 16 otros son como sembrado en terreno pedregoso cuando oyen la palabra enseguida la reciben con alegría pero como no tienen raíz duran poco tiempo cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra enseguida se apartan de ella aquí nos está exhortando un poquito de que tenemos que traer una raíz fuerte y cuando hablamos de una raíz fuerte debemos de tener una raíz en Dios en Jesús no en nuestros amigos no en una raíz fuerte en nuestra fe para cuando vengan los problemas las persecuciones a causa de la palabra no nos apartemos de él ok llévame a Corintios 13 1 de Corintios perdón y el versículo 7 el amor no se deleita en la maldad sino que se regocija con la verdad todo lo disculpa todo lo cree todo lo espera todo lo soporta el amor que tengamos entre nosotros como hermanos nos van nos vamos a ayudar entre nosotros mismos tengámonos amor para no reírnos del desaliento de otra persona porque muchas veces eso hacemos vemos una persona desalientada y en vez de decir vente vente vamos nos burlamos de esa persona uff uff y eso que se creía uff bien santa no 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 tenemos que amarnos soportarnos ayudarnos por eso somos una familia por eso Dios nos estableció como una familia para que como hermanos como hermanas podamos jalar a nuestro hermano darle la mano a ver porque porque que pasa contigo Andrea a ver porque te sientes así desalentada dime no pues es que es y no le no le solapes a la hermana dale una palabra y dile la Biblia dice esto de esta situación y lo vamos a creer y Dios va a solucionar las cosas y lo vamos a hacer juntos en oración pero no podemos decirle a alguien ay Marco se siente desanimado que se vaya habla con Marco y dile Marco que te pasa porque ya no quieres venir al servicio amémonos va a haber gente que a veces ya no va a querer venir por más que le hagas ya le entró el desánimo fuerte y ya no va a venir lo entendemos pero a veces tenemos oportunidad de jalar a nuestros chicos a nuestros jóvenes y no lo hacemos a ver hijo porque no quieres ir a la iglesia es que bla 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 y te echan ahí un rollo explíquense explícales que es el beneficio de estar reunidos como hermanos me siento mal explícale por qué tenemos que ir a la iglesia que oren por nosotros no los no los solapes y los dejes que se queden en la casa vámonos y les voy a decir por qué y les vienes explicando en el camino yo sé que Andrea a veces ya mejor se ponen los audífonos para no escucharme pero sí ya sí ya la he visto entonces sabemos que tenemos que tener cuidado y en cosas que nos causen desánimo identificarlas saber discernir cuando ya está llegando el desánimo los síntomas de ay no me dan las gracias nunca me agradecen lo que hago nadie se fija que en el ministerio infantil yo barro y yo lavo yo limpio las basuras y nadie se fija no hay mis gracias no tienen por qué porque yo sé para quién lo hago y todos nosotros tenemos que tener la misma actitud sabemos para quién trabajamos y no trabajamos para hombres trabajamos para Dios y si y si hacemos todo como Dios quiere que hagamos Él nos paga nadie más amén espero que que les ayude les ayudo un poquito a mí sí me ayudó mucho y cuando lo trataba de expresar a los jóvenes este me daba risa porque hay unos que me escribieron cositas así medio medio curiositas I don't know uno me dijo I don't know pero hay unos que me escribieron unas cosas que casi me hacen llorar uno hasta me dijo yo voy con usted al gimnasio so me ayudaron mucho pero pero pienso que ojalá y les haya servido la comunicación con Dios es lo más importante para salir de de ese desánimo de esa o de esa voz mentirosa que te dice ¿pa' qué vas? ¿pa' qué vas? no dejemos que el diablo venga a matarnos a destruirnos y a robarnos lo que somos amén muchas gracias si aprendimos verdad que sí gracias a Dios gracias a Dios por su palabra gracias a Dios por la por la vida de nuestra hermana Laura y es muy cierto tenemos que animarnos entre nosotros eso es parte del amor al prójimo cuando vemos a alguien desanimado pues recordar que nosotros somos la boca de Dios somos los brazos entonces hay que dar una palabra de aliento ahora para seguir con la secuencia de nuestro servicio vamos a recibir nuestras diez muestras ofrendas por favor levante la mano alguien que necesita un sobre que vamos a orar por nuestros nuestras ofrendas padre te damos tantas gracias Dios por esta palabra que hemos recibido de parte de tu hija señor la recibimos directamente señor de ti la tomamos como eso padre y te pedimos padre que la semilla que sembró Laura haya caído en corazones de tierra fértil señor para recibir al ciento por uno y te damos gracias ahora Dios por los diezmos y las ofrendas que vamos a recibir citar señor en los canastos como señal de obediencia señor porque tu palabra dice que traigamos los diezmos al alfolí señor te damos gracias padre porque tú reprenderás al enemigo al devorador señor cuando nosotros te obedecemos con nuestros diezmos padre y te damos gracias también señor porque nos das la oportunidad de sembrar señor para ser buenos sembradores padre porque tú das semilla al que siembra padre te agradecemos porque tenemos para dar porque de ti recibimos padre y de lo recibido de tu mano te damos padre porque te amamos y en obediencia y demostración de amor señor vamos a recibir las ofrendas las bendecimos y declaramos que tú devorar perdón reprenderás al enemigo padre y nos darás una cosecha al ciento por uno por nuestras ofrendas en el nombre de cristo jesús amén pueden pasar hermanos los que están listos vamos a dar un aplauso para las ofrendas por favor gracias hermanos nos ponemos de pie por favor para ser despedidos gracias dios por esta oportunidad que hemos tenido padre de escuchar tu palabra ahora nos despedimos de ti señor de estos de nuestros hermanos y del templo más no nos despedimos de tu presencia señor porque tú prometiste estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo en el nombre de cristo jesús amén 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 Gracias.